El sector primario español está siendo gravemente perjudicado por la llamada Agenda 2030 y por el llamado Pacto Verde Europeo. ¿Qué es el Pacto Verde? Se trata de una agenda radical climática de aplicación en Europa y cuyo objetivo es alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Es un empeño inútil, salvo que se abordara de forma global en todo el mundo, ya que para el clima naturalmente no existen fronteras. Se trata de normas dispuestas por burócratas que desprecian y desconocen los esfuerzos de los agricultores españoles, que están hartos de luchar contra dificultades y contra trabas añadidas a las que el ejercicio de su difícil labor ya conlleva, y que podrían concretarse en, en primer lugar, restricciones en el uso de fertilizantes y fitosanitarios, medidas estas que hacen difícil luchar contra plagas y enfermedades. En segundo lugar, una política agraria común, hasta hoy sustento de las actividades agrícolas y que ahora está sujeta a criterios radicales ecologistas. Imposiciones sin fin, trabas legales y una burocracia absolutamente imposible de atender. Y, por supuesto, una competencia desleal con países donde estas normas son inexistentes. Vox es el único partido en España que votó en enero de 2020 en contra del Pacto Verde Europeo, mientras que el PSOE y el Partido Popular lo apoyaron en su votación. Los agricultores han dicho basta y Vox está con ellos, con sus justas reivindicaciones.